Muy buenas chicas, muy buenas chicos Atentos todos a la siguiente información Así que muchísimas gracias a todos los que apoyáis con vuestro like Y sobre todo atentos a la noticia de después Al vídeo de después de esta noticia Porque es un súper sorteo que os traigo Y una review Así que no os lo perdáis aproximadamente Después de este vídeo Así que espero que lo apoyéis La noticia habla por sí sola Ya el título habla por sí solo Atentos a... Bueno, todo apunta a que la compra de AMD Por parte de Microsoft Podría hacerse realidad Lo que estáis escuchando Y es que desde hace algún tiempo Se viene, pues bueno Escuchando la posible compra de AMD por parte de Microsoft Una compra de la que estaríamos hablando De varios miles de millones Las que estarían en juego Ya que los de Microsoft No solo quieren comprar el apartado de CPUs Sino que también apuntan A que estarían interesados en el apartado de tarjetas gráficas Sin embargo, la cosa no parece sencilla Ya que están interesados En la misma compra también Pues bueno Grandes empresas como Samsung y Qualcomm Que también estarían barajando la posibilidad de su adquisición Yo sinceramente preferiría que fuera Microsoft Quien se metiera de lleno ahí Sin embargo, parece que en este caso Microsoft Como os estoy comentando Parece ser que les ha tomado a la delantera Y las negociaciones estarían muy avanzadas Según fuentes de páginas web De páginas web Como por ejemplo Foodzilla ¿Se puede considerar una buena inversión? ¿Cuánto puede costar esta compra? ¿No? Pues bueno De momento los rumores no hablan de cifras concretas Pero no sería nada barato ¿No? Así que Microsoft Va a preparar una buena tocateja ¿No? Para poder adquirirla ¿No? Además Microsoft Invertirá en esta compra Ya que AMD Está presente en algunos de sus dispositivos La CPU y GPU de la Xbox One Por ejemplo Y sobre todo En los de la competencia Por ejemplo Cada Xbox Que Microsoft venda Tras la compra Se ahorraría Por ejemplo Unos 100 dólares ¿No? Ya que su nueva consola Pues lleva ¿No? Procesadores AMD Y no solo ahorraría ese importe Sino que su máxima competidora Que es la Playstation 4 de Sony Tendría que pasar por caja Por cada consola que vendan Ya que también monta procesador Y tarjeta gráfica Firmados por AMD Y así que Ya solo queda esperar Ver como Avanza esta noticia Y si se hace realidad Ya sabéis Que estaremos aquí en el canal Para contarosla Ya sabéis Esto Puede ser Eh Notición Yo creo Una de las noticias del año Así que Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Compartid Y nos vemos en la siguiente Chao 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 Gracias.